¿Tú venías para allá y no quedaste? Sí. ¿Dónde te pagamos, Fernando? ¿Cómo? ¿Yo te va? ¿Sería bien? ¿Verdad que llevaste al carro? ¿Ah, qué vas a hacer? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Está bien o sea? Sí, por favor. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Pero ya no tenía abierta, güey? Ya. ¿Ya? ¿Ya perdí? ¿El clásico lleno? ¿El clásico lleno? ¿El clásico lleno? ¿El clásico lleno? ¿Hola? ¿No, asentor ya? Pero ya no tenía abierta, güey. Ya. ¿Ya perdí? ¿El clásico lleno? Gracias por ver el video.